Música 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 Eres flor, eres hermosa, eres perfumada hermosa, la dueña de mi piel Eres flor, eres hermosa, eres perfumada hermosa, que ha nacido para mí Acerca se siente el mío, mi abrazo, mi guía, ser mío, que ha nacido para mí Acerca se siente el mío, mi guía, ser mío, que ha nacido para mí Acerca se siente el mío, con tu dulce, mi guía, ser mío, que ha nacido para mí Acerca se siente el mío, que ha nacido para mí Acerca se siente el mío, que ha nacido para mí Eres calor, eres hermosa, eres perfumada hermosa, la dueña de mi piel Es una hermosa, es una hermosa, es una hermosa Gracias a hablar a ti Así me aprecio el mar mío y ahora sabe que hace el mío Así me aprecio el mar mío